El lujo en librería de avenida Bayofet 1205 te esperan con un gran surtido en juguetes legos, autitos, camiones, pelotas, muñecas, bebotes, juegos didácticos y varios artículos inflables con diseños muy divertidos para la pileta. Mantas de camping con motivos coloridos para nena y varón y además arribaron nuevas mochilas LSD de primerísima calidad y todo, todo en artículos de librería. Para los más grandes podés elegir billutería, alajeros, relojes, anteojos de sol, juegos de mate, portacosméticos, agendas, biromes con estuche, maletines, morrales, agendas, auriculares, mouse y mucho, mucho más. En la vida siempre hay opciones. Lujos, librería, comercial y artística, fotocopias, anillados, plastificados, artículos de marcería y billú, mochilas y colores, cuadernos y carpetas, lápices y gomas, igual a los demás, pero distintos. Lujos, librería, avenida Bayofet 1205, entre Nicochea y Quiroga.